Un placer para nosotros, un gusto poder recibir en nuestro distrito, ya por segunda vez consecutiva en poco tiempo, al señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, le doy apertura a la conferencia de prensa para lo que ustedes quieran fócutar. Bueno, primero, buenos días. Gracias al señor Entendente, gracias al micrófono. Perdón por la... Bueno, buenos días a todos. Gracias al señor Entendente por este reseguimiento. Lo que estamos haciendo hoy es dando cumplimiento a lo que nos habíamos comprometido. Primero, cuando fue la pandemia, teníamos la necesidad de generar un sistema de seguridad para los hombres y mujeres del interior, que son aquellos que generan la riqueza, que están en las zonas rurales de nuestra vasta provincia. Y nos dedicamos, durante la pandemia, a crear la especialidad de policía rural, generar la escuela, egresar los primeros mil oficiales especialistas en delitos rurales y, por sobre todas las cosas, llevar adelante una tarea que parecía imposible, que era cambiar el 100% de los patrulleros rurales de toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, culminada esa tarea, dijimos que íbamos a comenzar a hacer lo mismo con las policías urbanas. Comenzamos a reemplazar el 100% de la flota. En el caso aquí de Arenales, un poco más, porque había 5 patrulleros urbanas de Arenas, 7, 0 kilómetros, una inversión de más de 100 millones de pesos, porque a lo que sale un patrullero hay que agregarle el costo del brindaje, que es bastante oneroso. Y no solamente eso, sino que llevamos adelante importantes transformaciones que redundan en el beneficio de los bonaerenses. Obviamente que los problemas de seguridad en la provincia de Buenos Aires son diversos, son complejos, no es lo mismo con urbanos que el interior, y por eso, para nosotros, no deja de ser menos importante todas y cada una de nuestras localidades. Y, como decía el Intendente, por eso es la tercera vez que estoy aquí. Y seguramente que en marzo vamos a estar nuevamente poniendo en funcionamiento el sistema de videovigilancia rural más importante del continente americano. Así que, una importante decisión que tomó el gobernador hace un año y medio atrás, un proyecto que llevó mucho tiempo de desarrollo, mucho tiempo de inversión, visitaciones internacionales, que ya ha sido adjudicado y que ya están empezando a ingresar los primeros componentes, y eso va a ser un gran alivio para todos los productores rurales, porque es un sistema de videovigilancia aérea, yurno y nocturno, que va a estar distribuido en toda la provincia de Buenos Aires, y que nuestros tiempos de ejecución esperamos ya ponerlo en marcha para mediados de marzo. Así que, seguramente vamos a estar en marzo aquí. Y seguimos trabajando en una provincia que ustedes saben que cuando asumimos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, determinaron y declararon la emergencia en materia de seguridad en la provincia, y bueno, por eso hemos llevado adelante un plan integral de seguridad. Un plan integral que, como ustedes saben, porque todos sabemos que la seguridad es un tema complejo, es un tema multicausal, multiagencial, interdisciplinario, donde tienen responsabilidades todos los actores del Estado y de la sociedad civil, y comenzando con la construcción de ciudadanía, incorporación de valores, la educación en la familia, la educación, el trabajo después como una fuente de contención social importante. Sabemos la importancia, obviamente, que tiene la policía, y hablar del Poder Judicial, del Servicio Mexicali, y por eso entendemos que este esfuerzo que estamos haciendo de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad, el esfuerzo que está haciendo el Ministro de Justicia a través de las próximas inauguraciones de casi 10 unidades penitenciarias, entre unidades penitenciarias y alcaldía, que es un lugar fundamental para la resocialización de aquellos delincuentes que si no pasan por ese sistema, cuando salen de la cárcel vuelven a delinquir, y estamos haciendo un esfuerzo muy importante, y estamos interpelando a todos los demás actores para que repliquen este esfuerzo y compromiso. Estoy seguro que se va a llevar adelante, estoy seguro que porque lo veo, que cada vez se está comprometiendo más diferentes actores en materia de seguridad, pero por eso hoy estamos acá, porque había un viejo general que decía, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, y hoy estamos dando cumplimiento a esa promesa de renovar el parque automotor de aquí de General Arenales, más otras actividades que estamos haciendo con un fondo especial que hemos enviado aquí, entre ellos el arreglo de la comisaría, la compra de cámaras de monitoreo, y diferentes acciones que lleva adelante el municipio con los fondos enviados. Así que un día importante para Bedia, es la primera vez que se entregan 7 patrulleros, eso no ocurrió nunca, más los 3 de la policía rural, 10 patrulleros en menos de un año, es un hito histórico y tiene que ver con las herramientas para que la policía pueda trabajar en mejores condiciones. Sergio, muy buen día, es un gusto tenerlo aquí en Arenales. ¿Provoca temor entre los líderes del kirchnerismo el nombre de Sergio Gármol? ¿Temor? Sí. ¿Por qué? No, le pregunto si provoca temor entre los líderes con la presencia de Sergio Gármol entre los líderes del kirchnerismo. No, yo se me acuerdo que era así. ¿Cómo va a producir temor? Bueno, debido a todo esto, también está trabajando con lo que es el plan de verano, ¿no es cierto?, el operativo verano 2023, y bueno, se hablaba también que a lo mejor iba a dejar de ser ministro de seguridad, ¿qué hay de todo eso? Bueno, eso hay que preguntárselo a los que hacen operaciones mediáticas, todos sabemos que la política dejó como práctica institucional la discusión de ideas para ser un factor de operaciones mediáticas, operaciones mediáticas que también tienen una contraparte económica de algunos que se prestan a hacerlo. Por lo tanto, esas versiones, como usted bien dice, hay que preguntarse las aquellas que las hicieron. Lo concreto es que nosotros estamos acá, estamos trabajando fuertemente con el gobernador para llevar adelante el plan de seguridad en el verano, el operativo Sol, un operativo que es muy importante, el año pasado fue el récord absoluto de todas las temporadas de los últimos 15 años en materia de vacaciones, y se estima que para este año va a romper el récord del año pasado. Por lo tanto, al esfuerzo policial que le tenemos que dedicar a este operativo Sol, hay una variante muy importante que nos estuvo en cuenta en los diferentes operativos, y que tiene que ver con las alertas que estamos recibiendo para el verano de focos de incendio, de herido a la sequía. No nos olvidemos que muchas localidades importantes de nuestras costas están insertas en bosques y eso es combustible puro, por lo tanto, dentro de esos esfuerzos también se va a sumar todo lo que tiene que ver con luchas contra el fuego, y entre esos esperamos para enero tener una dotación nueva de 13 helicópteros que van a dedicarse a sumarse a lo que tiene que ver con la lucha contra el fuego. ¿Puede haber también colaboración de bomberos voluntarios, provinciales? Claro, van a colaborar todos los bomberos de la provincia de Buenos Aires, y en eso estamos haciendo las últimas coordinaciones para sumar el esfuerzo de nuestros bomberos, porque la verdad que las alertas que llegan para el verano son importantes y tenemos que llevarle tranquilidad a todos los propietarios, a todos aquellos que vacacionan en los bosques, esos hermosos que tiene nuestra costa atlántica, es importante que tengan la tranquilidad de saber que lo están cuidando. Buen día, buenas tardes, bienvenido una vez más al distrito. La pregunta es para Edgardo, quisiera saber si están destinados ya cada uno de los móviles a las diferentes localidades, y bueno, después de la reunión también con el director de seguridad, ¿cuáles han sido las sugerencias o los comentarios para con el ministro? Bueno, sí, los móviles obviamente que van a tener un destino, que obviamente nos va a coordinar la fuerza policial, bueno, conjuntamente por supuesto con la autoridad municipal, con nuestro director de seguridad, pero bueno, obviamente que cada uno de estos móviles va a ir a cada uno de nuestras dependencias. Yo quiero aprovechar la oportunidad para destacar el apoyo que nos ha brindado el ministro, por eso reitero, en muy poco tiempo nos ha visitado en dos oportunidades, quiero destacar y agradecer el apoyo del señor gobernador, que precisamente por intermedio de la figura del señor ministro, nos está apoyando también en nuestro pequeño, pero puntual y territorial plan municipal de seguridad, con estos móviles que están llegando al distrito, y destacar lo que ya ha anticipado un poco el señor ministro, el cumplimiento de la palabra empeñada, quiero destacarlo públicamente, lo he hecho en privado, y ahora corresponde que lo haga públicamente, el señor ministro ya nos visitó, nos preguntó cuáles eran las necesidades, pactamos la necesidad de móviles nuevos, cero kilómetros como los que hoy arriban a nuestro distrito, muy poco tiempo después firmamos con el personal de su área, de su cartera, de su ministerio, el acta acuerdo, y muy poco tiempo después, hoy es una realidad, tenemos siete móviles asignados por la provincia de Buenos Aires, para nuestro distrito, yo públicamente quiero agradecerle al señor ministro, el apoyo que nos está dando, y por supuesto, el cumplimiento al cual él mismo hacía referencia, de la palabra empeñada con este municipio, muchas gracias señor ministro. Ministro, con respecto a lo que tiene que ver por ahí con la justicia, por ahí en declaraciones a medios nacionales, han manifestado un descontento con la justicia, porque bueno, la policía hace lo que puede, pero la justicia no actúa, ¿cuál es su expresión de deseo a futuro? ¿Esto tiene una vuelta de página? Me parece que la expresión de deseo es todo lo bonaerense, nada de lo que dije escapa al conocimiento de cualquier ciudadano bonaerense, y obviamente que apelamos a que la justicia haga las transformaciones que tenga que hacer, para que la respuesta sea rápida, para que aquellos que ingresan o que son sentenciados, no sean liberados rápidamente, que pasen por el proceso de resocialización, todo lo que sabemos, que lo sabe todo el mundo, que lo ve, que no solamente lo escucha, sino que lo ve en cada uno de los rincones de nuestra provincia, que es lo que pasa permanentemente. Sergio, si viene un año político, y bueno, nadie está ajeno a todo esto, son los actores que están actuando, ¿puede haber interés de Sergio Bámez en ser candidato a gobernador de la provincia? Gobernador tenemos uno, es muy bueno, y el que recorre la provincia sabe que la gente tiene la esperanza y la expectativa de que vuelva a reelegir, y es nuestra obligación acompañar como bonaerense y como hombre de la política aquellos que son reclamados por sus ciudadanos. Sergio, hablás un ratito de seguridad que se viene rural, algo muy importante en esta zona, que estamos en espacios rurales, a ricos ganaderos por excelencia, y debido a la situación económica que se vive en el país, obviamente que puede llegar a aumentar los delitos. ¿Está previsto todo esto por este sistema, por esta prevención, obviamente? Sí, eso lo previmos cuando comenzó la pandemia. Esto no es una apreciación personal, esto tiene su fundamento científico, lo que se llama evidencia científica. En todos los países del mundo, por sobre todo el que más experiencia tiene en este tipo de investigación es Naciones Unidas, un organismo que estudia seguridad que se llamó UNDOC, en todo el mundo, cada vez que hay una baja en el PBI, hay un aumento directamente proporcional de la delincuencia. fenómeno que advertimos que podía llegar a pasar con la pandemia, y por eso hicimos y pusimos todo nuestro esfuerzo para que eso no pase. No solamente no pasó, sino que al contrario de lo que todos esperaban, podemos ir reduciendo los delitos. Obviamente nosotros comenzamos con los delitos por allá arriba, hemos bajado casi un 20-25% de acuerdo del promedio, de acuerdo a los diferentes delitos. Ahora todavía falta bajar ese 75%, que sigue siendo muy alto. Lo importante es que estamos por el camino, estamos haciendo el esfuerzo y convocando, como decíamos recién, a que asuman la responsabilidad frente a la sociedad los diferentes actores que a veces se hacen los distraídos. En materia deportiva, en seguridad deportiva, digamos, ¿se está trabajando respecto a lo que sucedió en La Plata, mucho polémico, para tratar de prevenir o de cambiar un poquito la situación? Sí, lo que pasó en La Plata, me parece que ya el fiscal que está llevando adelante, primero hubo un fiscal que fue denunciado, que se le pidió juicio político, estuvo ese día en la cancha, que vio la cantidad de entradas vendidas que no eran las oficiales, y que en vez de profundizar la línea de manera inmediata para determinar cómo habían llegado esas entradas, lo único que se dedicó a hacer es a detener el policía. Ese fiscal fue denunciado, fue apartado, lamentablemente, no sé cuántas de esas evidencias que eran fundamentales haberlas allanado en las primeras 24 horas y por decisión del fiscal no se hizo, y por lo tanto no vamos a tener, inclusive la imprenta donde fueron llevadas a cabo esas entradas. De los testimonios sabemos que personas como los médicos que estaban ahí del examen determinaron que quedaron más de 7.000, 8.000 personas con entradas afuera y que cuando empezó el partido querían ingresar a los piedrazos, como sea, porque habían pagado su entrada. Bueno, supongo que la investigación la está llevando un nuevo fiscal, creo que le está dando el impulso que corresponde, y ojalá que el fiscal pueda determinar rápidamente la responsabilidad de aquellos que de manera negligente, especulativa o miserable, vendieron la cantidad de entradas por fuera del circuito habitual y que eso hizo que colapse la capacidad del Estado. De cambio, el ángulo, en este momento están entregando móviles a la policía. ¿Hay previsto para las comisarías algo más de tecnología como para que puedan seguir previniendo los delitos en un poco tiempo, a corto tiempo? Obviamente la incorporación de tecnología es un ítem importantísimo en la gestión, de hecho hemos creado la multiagencia, que es un desarrollo tecnológico de vanguardia en el plan internacional, en todo lo que tiene que ver en incorporación de tecnología y por sobre todo las cosas aplicadas para la investigación. Por eso en la provincia hemos prácticamente desterrado el peor de todos los delitos cuando los unimos, que era el secuestro extorsivo. ¿Cuánto hace que usted no ver en la televisión un secuestro extorsivo? El secuestro extorsivo era todas las mañanas levantarse y era dos, tres por noche. Ese delito que era el más aberrante, el que más pánico causa, el que más genera preocupación en la sociedad fue desterrado producto de la capacidad investigativa que hoy tiene la policía por toda la tecnología que hemos incorporado y obviamente como son elementos de inteligencia criminal, son confidenciales. Sí, no, no, correcto, correcto. Es para ir a llamando seguramente todas las comisarías provinciales dentro de la provincia, en el mismo sistema de trabajo. Obviamente. Bien, al hablar por ahí, lo que decía mi compañero recién, al hablar de tecnología para la policía, sabemos que tiene media sanción lo del alcohol lleno al volante. En nuestras localidades, al menos es la policía la que se encarga por ahí un poco del control de tránsito. ¿Está previsto suministrarle de tecnología en cuanto a alcoholímetros, que sabemos que son muy costosos? Esto no es una cuestión de costo, es una cuestión de implementar una ley que se apruebe. Obviamente que la ley está en camino a aprobarse y después viene lo más importante que es la reglamentación, quien lleva adelante ese control. Seguramente que la superintendencia de seguridad vial tendrá cierta responsabilidad, pero por lo general el control de la alcoholemia es por parte, no de la policía, sino de los inspectores municipales. No, yo no le hago más preguntas, no sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, bueno, les agradezco a todos, nuevamente gracias, y ojalá que estos patrulleros repercutan positivamente en la seguridad de nuestra ciudad. Bien, yo finalmente, entonces, para terminar, si el señor ministro no tiene nada que agregar, una vez más, y en forma pública, agradezco, señor ministro, que nos visite, agradezco muchísimo el apoyo que nos está brindando, y agradezco que continuemos con esta interrelación, trabajando siempre por uno de los valores más valiosos de la sociedad, que es precisamente la seguridad, la seguridad pública. Gracias, señor ministro, por visitarnos, gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad, y si no hay más preguntas, y no hay asado, vamos a entregar el extremo que la próxima sea con un asado, ¿no? Para marzo. Sí, para marzo un asado, seguramente. Bueno, gracias.